¿Qué es la motocicleta? Con la oportuna intervención del personal de policía judicial se posee la aprehensión de una persona de 49 años, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo revólver, así también nosotros tenemos otro operativo en donde delincuentes sumamente avesados proceden a realizar un robo en una ruta que seguía un vehículo entre San Borondón y Machala, y se encontraba cargado con varias cajas de licor, con técnicas de investigación en flagrancia, se logra ubicar a este vehículo y posterior ubicar el sector donde se había escondido la mercadería. Al momento tenemos a buen recaudo a la víctima, se ha recuperado el camión, y en el distrito Florida se procede a la aprehensión de cuatro personas que habían ingresado a un local comercial, con la modalidad del asalto y robo, proceden a su parte varios electrodomésticos, es así que policía judicial procede a la aprehensión de cuatro personas, una de ellas que era el conductor de un vehículo automóvil de color blanco, producto de este operativo se ha procedido a recuperar además una motocicleta y lo que ustedes ya están viendo con beneficios asociativos a este evento delincuente.